¿Qué es el Atlético de Madrid? De la Europa League, vuelve a ratificar que es uno de los grandes allá en el fútbol español, ¿cómo se siente usted al respecto? Bueno, afortunadamente ha sido así, hoy ha cumplido todo lo que sea propuesto y con el favor de Dios esperamos que siga de la misma manera. ¿Cómo ilumbraba usted siendo jugador y viendo a aquel muchacho que corría por los campos, que lo acompañaba usted a los partidos, ¿cómo ilumbraba usted ese futuro y si se ha cumplido ese futuro que usted aspiraba para su hijo? Bueno, ilumbraba un futuro muy grande porque eso fue lo que yo quería y siempre que yo lo veía patiando, lo veía correr, analizaba que le gustaba el fútbol, que se preocupaba, se interesaba por eso y a medida que iba creciendo, él iba jugando en diferentes categorías o en diferentes equipos, de las interiores de los equipos donde yo jugaba, y eso fue el que empezó a jugar fútbol, cuando empezó a jugar fútbol en Venezuela, primero en el Táquira, después en el número de las puertoradas, y yo en Morales y por último en el día que empezó a aprender a jugar fútbol también. Aquí también que llegó un momento que le tocó jugar fútbol, ¿no? No, 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 leíamos. Sí, sí, es que algo curioso, él estaba jugando en el búsqueda, en los interiores del búsqueda, tú sabes que los chamos allá llevan sus guantes, sus bolsas de bolsillo, esas cantanas de los interiores del búsqueda. Sí. Y mi hijo nunca había agarrado una pelota de gol ni nada, entonces fue agarrado la pelota y la pelota le pegó una nariz. Ah. Entonces todos los chamos se vilaron de él. Entonces yo me dije, papi, enseñame a jugar fútbol, porque yo soy de la tierra de la costa, de la costa norteamericana de Colombia, en el que se juega el gol. Sí. Entonces le compré un bate, una pelota, y un guante, en el catamaraco, me acuerdo yo. Entonces le compré, me compré, y en la noche le empecé a enseñar en la sala del apartamento de mi vida. Sí. Era un apartamento sumamente grande, entonces le empecé a enseñar cómo se agarraba el bate, cómo se agarra la pelota con los guantes, cuando la pelota sirva para diferentes lugares. Sí, después hablé con un entrenador que era de un equipo profesional de Venezuela, que entrenaba la categoría número de un equipo infantil de la edad de mi vida, y le comenté, le manifestó, y le comenté a mi hijo, y a mí me dijo, mándamelo a tal hora. Entonces yo le dije, si es bueno o es malo. Ajá. Yo se lo llevé. Entonces después el entrenamiento me dijo, no, no es buenísimo. Y yo le dije, ¿por qué es buenísimo? No, porque es rápido. Y eso suena para correr las bases. Ajá. Que él entrenaba a las dos de la tarde. O sea, que yo terminaba el entrenamiento a las once de la mañana, a las diez y media de once. Y yo tenía que suspender mis pies para ir a llevar a entrenar primero béisbol. Y después yo entrenaba a las cuatro de la tarde. Y yo después entrenaba a las cuatro y media, entrenaba a fútbol también. O sea, entrenaba a las dos de la tarde el béisbol, y a las cuatro y media fútbol. Sí. Yo me la pasaba todo el día, todo el día era llevándolo, no sé si es que me tocaba llevarlo al béisbol y después al fútbol. ¿Y qué posición le gustaba en el béisbol? Bueno, tú sabes que en Venezuela, en Venezuela no sé, en el día yo aprendí algo que se debía aplicar en el fútbol. En las categorías menores, todos los niños tienen que llevar en todas las categorías. Sí, sí, sí. Ahí yo lo rotaba, ¿no? Sí. Yo lo rotaba. Yo me acuerdo que estaba en la primera base, pitche, segunda base, todos los niños iban rotando esa posición. Entonces era el único, pero él era muy, muy límite de Omar Vizquel. Ajá. Porque él vivía mucho, mucho béisbol allá, él le agradaba Vizquel y Guillén. Ajá. Le gustaba mucho, le gustaba jugar de pitche, con el short, todo. Porque, como te dije, porque era muy, le agradaba Vizquel y Guillén. Sí, sí, sí. Con su nivel. Entonces, pero después nos tuvimos que, ah, después nos fuimos para, después nos fuimos para Monagas, a los límites de finales de temporada, y allá no jugaba Vizquel, allá no solamente jugaba fútbol. Sí. ¿Qué es lo que más destaca de esta evolución y qué consejos le ha dado usted como padre al Tigre para seguir brillando en el exterior? Yo creo que fui un espejo para él, porque yo siempre fui una persona muy profesional. Yo la respeté, yo siempre dije que el fútbol era para, yo el máximo, yo fui una persona que nunca me emocioné, que nunca me emocioné, nunca le hablaba, realmente siempre fui primero, siempre me comporté como persona, siempre respeté a los entrenadores, jugara o no jugara, respeté a mis compañeros, y eso siempre fue el ejemplo que yo le di a mi hijo, que respetara a sus compañeros, que respetara a los jugadores, jugara o no jugara, que fuera gente, que había dos caminos, uno mal y uno bueno, que la persona, la persona es de acuerdo al camino que escoja, que también es malo, va a ser una persona mala, si quiere, también es bueno, va a ser una persona de bien, y una persona que le va a ir siempre y bien en todas las cosas. Y aparte, él es un profesional porque cuando él viene de vacaciones, cuando él viene de vacaciones, se trae sus máquinas para entrenar personalmente, para entrenar en su casa donde esté viviendo, y se trae su entrenador personal, su preparador físico, o sea, en diciembre él descansa, pero antes de salir a hacer su cuenta, a hablar con sus amigos, una hora de la mañana, siempre entrena, primero lo que hace es entrenar con su entrenador personal, y siempre sigue así, y por eso es que le da bien, porque él sabe para qué es el fútbol, para qué es esa profesión, y siempre está preparado para hacer las cosas de la manera posible. Sobre su hermano Alex García King, es otro de esos vínculos vivientes, de lo que es la hermandad entre Colombia y Venezuela, se ha establecido acá en Maracaibo, está dirigiendo al Zulia Fútbol Club, lo tiene en buenas posiciones, está peleando entre los cinco, seis mejores del campeonato, con un equipo que tiene una plantilla, digamos reducida, pero lo ha hecho jugar un fútbol bueno, y está despuntando el equipo. ¿Ha conversado usted con Alex García, y un poco cómo lo ve usted a él, acá en el fútbol venezolano? Bueno, lo felicito por lo que está haciendo el fútbol venezolano, porque casualmente yo estuve copiando con él, y me está hablando en largo tiempo. Me estaba comentando que estaba entre los primeros cuatro pesques, y que trajo un tinto acumulado para la Copa Sulamericano, y precisamente yo el que le doy en su alma al convocado de Minero, y la señora, la dirigente de Minero, me pidió y invitaba a un entrenador que le dirigiera la escuela de fútbol, y precisamente yo, porque era una persona muy estudiosa, una persona muy preparada, muy cuidada, en sus cosas, trabajaba trabajando con una escuela de fútbol, Alejandro Granado, que era muy conocido en Colombia, y a los tres días de Estado de Minero, a la época de que la escuela de Minerito empezó a subir, y empezó a mejorar, y empezó a prosperar con el nivel, a lo mejor que yo, hicimos un programa, porque fue todo lo que llevaba el fútbol personal, que éramos los que dirigíamos, en las diferentes categorías, en las diferentes categorías, que se habían armado para organizar esa escuela de fútbol. Fue entonces cuando Minerito empezó a crecer, y me acuerdo que Alex, Alex reabricionó el fútbol, y aparte que hay una persona muy estudiosa, muy conocedora, que pueden tener confianza, porque trabajan muy bien, no deja, no deja nada improvisado, porque yo no pierde, cuando vivíamos en Venezuela, fue un poco que me quedaba preparando los trabajos para la escuela de fútbol de Minerito, y aquí, aquí también, aquí es un equipo profesional, porque es una persona que se ha preparado, una persona que ha estudiado mucho en Colombia, en Venezuela, y tengo conocimiento de que, todos los equipos que ha dirigido en el fútbol, en el fútbol de Chile ha ido bien, porque todo lo que ha estudiado, todo lo que, toda la preparación que ha tenido, la ha tratado de emplear, o la ha tratado de utilizar en ese equipo, o de implementar en ese equipo que ha dirigido.